Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico, director de Experium.es. Entre el año de 1994 y 1999, tuvo lugar uno de los fenómenos económicos más potentes para los mercados financieros y para la nueva economía. Fue el auge y el estallido de la burbuja.com. Fue la época de nacimiento de compañías como Amazon, Google, Yahoo, eBay, Alibaba y de otros gigantes tecnológicos que supieron sobrevivir al estallido de la burbuja.com. Te invito a quedarte hasta el final para que comprendas claramente qué fue lo que ocurrió en esta época tan importante para la economía y también para que comprendas claramente cómo se desarrolla una burbuja financiera. Recuerda que al final llegaremos a las conclusiones y a las reflexiones, donde todos tendremos la oportunidad de aprender de esta fantástica experiencia. Así que, comenzamos. A finales de la década de los 90 se gestó una de las burbujas financieras más grande de todos los tiempos hasta ese momento. La burbuja.com, una serie de eventos importantes en el mundo de la tecnología, unida a un entorno macroeconómico amigable para la aparición de una burbuja económica, dio comienzos a uno de los fenómenos de exuberancia irracional más grande de la historia. La burbuja.com comienza oficialmente en agosto de 1995 con la hipo o salida a bolsa de Netscape. En aquel momento, el navegador web más importante del mundo. Ese mismo año, en diciembre de 1995, ocurre la hipo del buscador Excite y el siguiente año, el 12 de abril de 1996, es la salida a bolsa de Yahoo y el 15 de mayo de ese mismo año, sale a bolsa Amazon.com dando comienzo a una de las historias de creación y destrucción de riqueza más rápida y famosa de la historia. Pero vamos por el comienzo. ¿Qué es una burbuja financiera? Es el incremento sostenido e injustificado en el precio de los activos. Los precios suben demasiado rápido y esto los hace insostenibles en el tiempo. Las condiciones fundamentales necesarias para la creación de una burbuja económica es la aparición de la irracionalidad. La burbuja solo estallará cuando la racionalidad regrese. Pero existen dos formas de entender el detalle del funcionamiento de una burbuja financiera. Y por favor presta mucha atención porque entender este concepto te puede permitir ganar dinero o salvarte de una quiebra catastrófica. Las burbujas financieras las podemos analizar desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista bursátil y desde el punto de vista macroeconómico. Desde el punto de vista bursátil se observan cinco etapas que siempre se repiten. Primera, el desplazamiento. Los inversionistas se enamoran de un nuevo paradigma o de una nueva tecnología. Comienzan a ver este sector de la economía de una manera diferente y le prestan más atención. Segundo, el boom. Sube el precio del activo. Aquí se atraen a más inversionistas por el ruido que se genera. Tercero, la euforia. Los precios llegan a un nivel extremo tocando niveles máximos. A pesar de las advertencias, los inversionistas saturan el mercado creyendo que podrán salir antes de llegar al tope. Cuarto, aprovechar ganancias. Comienza la venta de posiciones para tomar beneficios. Nadie sabe cuándo reventará. Quinto, todos quieren deshacerse del activo de forma desordenada y precipitada. Como no hay quien compre, ocurre una caída abrupta en los precios. Un movimiento bajista, vertical y rápido. Los precios bajan por el ascensor. En este sentido, las burbujas tienen las siguientes características. Primero, ocurre un cambio abrupto en los precios. Segundo, se cree que es debido a una revolución tecnológica. Tercero, no se tiene claro cómo funciona esa nueva tecnología. Cuarto, surgen empresas relacionadas. Quinto, los realistas son atacados. Esta parte es muy importante. Sexto, la lógica es ignorada por completo. Y séptimo, la burbuja solo es obvia para el gran público cuando ya ha estallado. Ahora analicemos la burbuja desde el punto de vista macroeconómico. Según el economista Jaiman Minsky. Primero, ocurre el planteamiento. Se inicia una perturbación, una innovación tecnológica. La gente ve a ese sector de otra forma. Segundo, los precios comienzan a subir. Pero en este momento el incremento casi no es percibido. Tercero, existe el crédito fácil. El dinero barato es el combustible de las burbujas. Los tipos de interés son bajos y los agentes económicos se pueden endeudar fácilmente. Cuando una burbuja comienza, el sector es invadido por agentes externos a ese sector. Ellos no podrían entrar sin dinero barato. En este sentido también, el crédito fácil está asociado a la innovación financiera. Innovación financiera implica el desarrollo de instrumentos financieros que infravaloran los riesgos. Cuarto, recalentamiento del mercado. El recalentamiento estimula el volumen, es decir, la aparición de nuevos inversores y con ellos aparece la escasez. La sensación de escasez estimula los precios hacia arriba. La aceleración de los precios hace posible la obtención de beneficios fáciles. Esta dinámica atrae a más inversionistas y los precios se desbocan. En ese momento, prácticamente al final, llegan los bobos, los codiciosos y los desesperados. Y así como el fuego necesita más combustible, la burbuja necesita más forasteros. Quinto, la euforia. La burbuja entra en su fase trágica. Llegan algunos prudentes anunciando con indicadores en mano que la fiesta es insostenible por simple lógica económica. Estos argumentos no se tienen en cuenta porque la realidad es inapelable. Los precios suben. Los prudentes son acallados con el argumento eufórico de que ahora el mundo es diferente. No sé si les suena de algo. De momento, los charlatanes ganan y el optimismo injustificado se impone. Los que no han entrado todavía tienen un dilema. No pueden entrar porque los precios están demasiado altos. Pero tampoco quieren quedarse por fuera. Saben que perdieron el tren al principio de la burbuja. Los bombardean historias de los nuevos multimillonarios. Y de amigos cercanos con grandes ganancias. Las manos fuertes se quedan por fuera porque asumen la oportunidad como perdida. Los débiles entran y se tiran a los pies de los caballos. Sexto, los expertos recogen beneficios. Típicamente los expertos se comienzan a ir sin ser percibidos. El hecho de que esos expertos vendan es el principio del fin. Séptimo, el estallido. Unas veces es esta marcha de los expertos lo que afecta a los forasteros. Otras veces es el final del crédito fácil o alguna noticia inesperada. La euforia es reemplazada por el miedo. El edificio se quema y todo el mundo corre hacia la puerta. Los forasteros comienzan a vender, pero no hay compradores. Llega el pánico, los precios se desploman, el crédito se corta y las pérdidas se acumulan. Y esta descripción fría y con detalles que acabo de realizar fue exactamente lo que ocurrió con la burbuja.com. Todas las burbujas se apoyan en la idea de que estamos ante una revolución y que ahora el mundo es diferente y que por lo tanto todo tendrá otro desenlace. Cuando se inventó la radio se tardó 38 años en llegar a los primeros 50 millones de usuarios. A la televisión le tomaron 13 años en llegar hasta ese nivel, pero al internet solo le tomaron 4 años en llegar hasta ese punto. Por lo tanto el potencial estaba allí. En este caso se juntaron la burbuja del internet con la burbuja de la fibra óptica. Entre 1990 y 1999 ocurrieron en promedio y por año la emisión al mercado de nuevas acciones de 423 nuevas compañías. Frente a 69 emisiones o IPOs de compañías pertenecientes a sectores tradicionales. ¿Pero qué es una IPO o Initial Public Offering? Una IPO o oferta pública de acciones es la primera oferta pública de acciones al público por parte de una nueva compañía. Lo que se permite es que el público en general pueda negociar esas nuevas acciones. Y aquí es cuando los emprendedores, fundadores y todos aquellos que invirtieron dinero en la compañía en sus etapas iniciales se convierten en multimillonarios. En la década de los 90 se invirtieron 3 o 4 millones de dólares en primeras rondas de financiación en compañías con ventas de apenas 20 dólares por año. Pero con dinero barato a nadie le importaba. Era un tiempo en el que se invertían en compañías simplemente por tener la E como prefijo o el .com como sufijo. Se llegaron a ofrecer valoraciones de hasta 800 veces ganancias por acción. Las compañías de la nueva economía en general y el Internet en particular, que en aquella época eran una novedad. Y esto dificultaba su valoración real. Todo se basaba en las expectativas y no en la facturación. El lema de estas nuevas compañías era hacerse grandes rápido. Y con esta filosofía se desarrolló la estrategia del Burn Great. Los emprendedores competían por gastar el dinero obtenido en las rondas de financiación o en las IPOs. No eran poco frecuentes las historias de compañías que obtenían en el día en rondas de financiación 12 millones de dólares y en las noches se gastaban 10 millones en una fiesta para celebrarlo. La fiesta con el Nasdaq continuó hasta el 13 de marzo del año 2000, cuando el índice tecnológico toca sus máximos históricos para aquella época de 5.132 puntos, hasta que de un momento a otro y sin avisar llegó la racionalidad. Después de tocar máximos históricos llega el conocido como Viernes Negro, hasta ese momento la caída más espectacular para un solo día en los mercados financieros y para el Nasdaq. Ese solo día el índice cayó 355 puntos y durante toda la semana la caída fue del 25%. Entre marzo del año 2000 y octubre del año 2002 se destruyeron cerca de 5 billones de dólares en riqueza y se evaporaron 4.854 nuevas compañías, ya fuera por fusión o por quiebra. Para que te hagas una idea acerca de la verdadera destrucción de riqueza, la economía de los Estados Unidos vale cerca de 13 billones de dólares. El Nasdaq había tocado su pico de 5.000 puntos el 9 de marzo del año 2000, pero solo se había tardado 4 meses en pasar de 3.000 puntos a 5.000 puntos. Pura exuberancia irracional. Han ocurrido muchas burbujas económicas a lo largo de la historia, como la burbuja de los tulipanes en Holanda en el siglo XVI, o la burbuja de los ferrocarriles en los Estados Unidos en el siglo XIX, o la burbuja hipotecaria del año 2008. Todas, incluyendo la burbuja de las criptomonedas, han cumplido al pie de la letra la descripción que acabo de ofrecer. Se han parecido a la perfección a laburbuja.com. En el caso de laburbuja.com, es bastante claro que el dinero barato fue el caldo de cultivo ideal para generar valoraciones totalmente irracionales sobre compañías que ni siquiera entendían cómo iban a desarrollar el potencial de su modelo de negocio. Un modelo de negocio totalmente inexistente en aquel momento, el de la publicidad online. Pero, no todo en las burbujas financieras es malo. Por ejemplo, en el caso de la burbuja de las redes ferroviarias en los Estados Unidos, sin esta burbuja no se hubiese construido toda la infraestructura de ferrocarriles que al final permitió que los Estados Unidos de América se convirtiesen en la primera potencia industrial del mundo. Ocurrió algo muy parecido con la burbuja hipotecaria. Esta burbuja permitió que personas sin la calificación crediticia necesaria adquiriesen su casa propia. En el caso de laburbuja.com, esta fue capaz de atraer todo el capital necesario para construir la infraestructura y las redes de fibra óptica que aún hoy seguimos disfrutando. Fue con esta burbuja que se construyeron las autopistas a través de las cuales se mueve hoy en día toda la información del internet. ¿Qué quiere decir todo esto? Que si nosotros aprendemos a identificar burbujas financieras, aprendemos a identificar su comienzo y aprendemos a identificar su fase de culminación, estaremos puliendo el tipo de conocimientos que nos puede permitir volvernos ricos de golpe y al mismo tiempo estaremos puliendo el tipo de conocimiento que nos puede evitar entrar en una euforia colectiva que nos llevará a la bancarrota. Muy bien, hemos llegado al final de otro capítulo de nuestra nueva sección Invertir Aprendiendo. Recuerda que el objetivo principal es que todos tengamos la oportunidad de aprender de la experiencia, de aprender de los grandes casos de éxito financiero, pero también de los grandes casos de fracaso financiero. Todos los domingos subiremos un nuevo capítulo. Recuerda que a partir de este momento puedes disfrutar de nuestro seminario gratuito para aprender a invertir en bolsa. Si tienes algún tema del cual te gustaría que habláramos, que tenga que ver con los mercados financieros, con el trading, con las inversiones o con las finanzas personales, lo puedes dejar en los comentarios. Si no te quieres perder ninguna de nuestras actualizaciones, te hago tres sugerencias. La primera que hagas clic en me gusta de este video, la segunda que te suscribas a nuestro canal si todavía no lo has hecho, y la tercera que hagas clic en la campanita que encontrarás al lado de suscribirte. De esta forma YouTube te notificará cada vez que subamos un nuevo video con nueva información. Me despido, soy Ángelo Rico, muchas gracias por tu paciencia y por tu atención. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!